Seguimos con ustedes a través de Semenoticias y ahora nos encontramos en el viaducto en dirección a la calzada de Tlalpan y como pueden ver ustedes cuando son ya las 5 con 19 minutos encontramos un tráfico pesadísimo como pueden ver en este momento en las imágenes 5 de la mañana con 19 minutos y un tráfico pero pesadísimo señores está a vuelta de rueda el viaducto, increíble porque bueno es muy temprano todavía para que estuviera tan pesado el tráfico en esta mañana aquí en la Ciudad de México y pues estamos transmitiendo completamente en vivo muchísimas gracias por acompañarnos a través de Canal M en esta emisión en vivo estamos exactamente en dirección a la calzada de Tlalpan ahorita les indicamos los puntos que estamos visualizando estamos exactamente después de la calzada de la viga y estamos llegando ahorita a las torres, avenida de las torres es donde nos encontramos en este momento y bueno pues como pueden ver el tráfico está pesadísimo pesadísimo señores es una mañana de día lunes estamos exactamente en eje 1 oriente Andrés Molina Enríquez en dirección a la calzada de Tlalpan ya empezó a moverse un poquitito más la fluidez de los vehículos en esta mañana a través estamos en dirección a Tlalpan para que tomen su tiempo, tomen sus precauciones recuerde aparte que ayer llovió increíble toda la noche Estado de México y la Ciudad de México en el Distrito Federal estuvo lloviendo en diferentes partes recuerden los famosos encharcamientos que bueno más bien se convierten en albercas pero que bueno pues todo se minimiza ojalá así también se hicieran las cosas de los pagos y muchísimas cosas fueran mínimas realmente pero bueno continuamos con ustedes a través de CM Noticias en esta mañana sobre viaducto en dirección a Calzada de Tlalpan estamos sobre Marcos Carrillo ya ya empezó a avanzar un poquito más rápido continuamos con más información desde el viaducto a través de CM Noticias buenos días hoy juega México no te lo puedes perder